Inspiración al amanecer Nuevo estilo Hermano Suamán Guerrero Hoy estoy en este punto Hoy estorbo en este punto Cuanto me fueran de llorar Cuanto me fueran de llorar Mi familia y mis amigos Mi familia y mis amigos Siempre me han de recordar Serán los días de llorar Mi dinero y mi riqueza Mi dinero y mi riqueza En este punto hay de quedar En este punto hay de quedar Nada somos en este punto Nada somos en este punto Solo somos una visión Solo somos una visión Nada llevo en mi tumba Nada llevo en mi tumba Solo llevo mi atabón Solo llevo mi atabón ¡Vamos profesora de Bandeira! ¡Por San Juan! ¡Hija, hija, hija! ¡Hija! ¡Vamos Meller García! ¡Hija, hija, hija! Hoy estorbe en este mundo, hoy estorbe en este mundo Cuanto me fueran de llorar, cuanto me fueran de llorar Mi familia y mis amigos, mi familia y mis amigos Siempre me han de recordar, serán los que han de llorar Mi dinero y mi riqueza, mi dinero y mi riqueza En este mundo han de quedar, en este mundo han de quedar Nada somos en este mundo, nada somos en este mundo Solo somos una visión, solo somos una visión Nada llevo en mi tumba, nada llevo en mi tumba Solo llevo mi atabón, solo llevo mi atabón Mi amigo José Ríos, por la Laquís Goce, goce, todo me envida, la riqueza, mujer y el dinero Me envidiemos, somos hermanos, y de la muerte y todo se acaba Goce, goce, todo me envida, la riqueza, mujer y el dinero Me envidiemos, somos hermanos, y de la muerte y todo se acaba Goce, goce, todo me envida, la riqueza, mujer y el dinero Me envidiemos, somos hermanos, y de la muerte y todo se acaba Goce, goce, todo me envida, la riqueza, mujer y el dinero Me envidiemos, somos hermanos, y de la muerte y todo se acaba Estudios, Eudis Records, y Chotiproducciones